El sitio antes era un lugar sagrado. Vale, me he ido encontrando el diario de Carl. ¿Sabes que Carl hacía sacrificios antes de la infección? Antes de la infección. Creo que lo hice aquí. Con 23 años me convertí en sacerdote. Todavía era un mocoso y se suponía que iba a ser un pastor de almas. Sentí que estaba destinado a esto. Había respondido a la llamada. Si Dios estaba conmigo, ¿quién podría estar en mi contra? Estaba lleno de convicción, de fe en que podía hacer del mundo un lugar mejor. Pero el mundo tenía otros planes. Muchas veces realicé los últimos ritos. Sostuve sus manos mientras morían. Y en ese último momento, en la milésima de segundo que precede a su último aliento, vi en ellos un... alivio. No porque pasaran a una especie de mundo mejor, al cielo. Sino porque era el final de algo doloroso. Por fin podían salir de la futil y agotadora danza de la vida. Su obligación de vivir habría terminado, junto con su sufrimiento. Era algo completamente incomprensible para mí. ¿Cómo puede una persona rechazar el don de la vida? Aceptar la muerte con alegría. Para una persona tan fuerte como yo, esto era algo muy preocupante. O tal vez... ¿Sabían algo que yo no había visto? ¿Lo vieron en su último momento? Esta fue la primera grieta en el edificio de mi fe. Y entonces... comenzó la epidemia. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. A ver, tengo que hacer... Un ticket... Vale, creamos un ticket... Un segundito... En... En... Y ya está. 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 Ok. Y ya está. 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 Y ya está.